Entre Culturas Con identidad, con nuestra propia voz Con identidad, con nuestra propia voz La cultura de nosotros, los sirios, es estar sin ropa Esa era la cultura, los primeros culturas Porque ahorita ya está modificado ya Está cateñanizado, en otras palabras La cultura de nosotros era no tener ropa Los niños especialmente, porque es fresco para vivir Mi nombre es William Cuellar Arce Soy Sirio No En este momento nos encontramos aquí en mi comunidad Llamado Iviato Iviato es en Sirio No, que quiere decir Loma Alta Bueno, la comunidad se funda Entre los años 1929-30 aproximadamente Con unas seis familias Anteriormente vivían Los hermanos Sirio No, aquí en Casarabe Había un núcleo Casarabe ahí Vivían los guarayos, Sirio No Y otra gente también Pero por problemas de peleas entre grupos Decidieron los Sirio No Salirse de ese lugar En esos años Y como ellos conocían todo el monte Desde Santa Cruz Desde Paraguay a Brasil Conocían ellos Donde habían lomas, digamos Para poder resguardarse de la época de la inundación Más que todo Entonces ellos ya conocían aquí la loma Vinieron seis familias A la cabeza de dos capitanes Que se llamaban José Eo Y Juan Iratré Los otros no nos acordamos los nombres Pero fueron encabezados por estas dos personas Se establecieron acá Para ir a recolectar a los hermanos Sirio No Habían en Guarayo Había en Santa María Había acá en el Carmen de Litene San Pedro de Richard Así fueron colectando Durante el paso del año Fue aumentando la comunidad Y así fueron apareciendo los hermanos Traían, hacían comisiones Y traían y fueron así de esa manera Creciendo la comunidad Vía chén, sería, ¿no? Vía chén quiere decir Habla la lengua sirio, ¿no? Vía chén viene de la lengua de la gente, ¿no? Es que se dice Vía chén es palabra de los sirios, ¿no? Así tenemos, pues, el jitojito que le dicen, ¿no es? El jitojito, la música es el sonido de los pies hacia el suelo Así, pum, 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 así Entonces, ese es el compás de la música Capitán Grande, que me ordenaba Hacía fiesta cuando quieren O sea, cuando llega una persona extraña, digamos Que llegue El gobierno acá A Ibiato Ya nomás hace un círculo Para hacer recibimiento Para Recibirlo al jefe, digamos Al que gobierna Cantarle Recibirlo Así Se recibe con cántico En el idioma Felicidades Estos días Es el aniversario de aquí, de la comunidad De aquí, de la comunidad sirio-no Se ha hecho la entrada folclórica ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ellos son del primero de primaria. Por favor, a los fotógrafos del campo para que piden a personas. Un aplauso para el primero de primaria. Con su danza, lejito, jito, danza guerrera, que se bailaba cuando íbamos a la casa, en agradecimiento al dios Luna. ¡Vamos, vamos! Estamos listos con los niños y estamos recuperando nuestra lengua y cultura de nuestro pueblo sirión. ¡Vamos, licenciada, ayuden! ¡Vamos, licenciada, ayuden! ¡Vamos, licenciada! ¡Vamos, licenciada, ayuden! ¡Vamos, licenciada, ayuden! ¡Vamos, licenciada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora en su aniversario, los 54 años de la Unidad Educativa, pero también en esta misma fecha la comunidad cumple los 94 años desde que se ha creado, porque lo que cuenta la historia es que por el año 1970, unos años antes, a través de una trifulca, una pelea que ha habido de los comunarios en Casarave, con los guarayos, con los ayoreos, los sirionos, los sirionos decidieron venirse seis familias a este lugar, que bueno, a partir de eso se ha comenzado a organizar la familia, han comenzado también, si vale el término, a reclutar otras familias que vivían en otros lados, en otras comunidades sirionosas. Es un pueblo que mantiene vigente su cultura, vigente su idioma, porque hay mucha gente que habla, pero lo bueno es que también hay gente que, hermanos, que leen, escriben en su idioma, eso para nosotros es una fortaleza muy importante, ¿no? ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros siempre hacemos así, nuestra cultura, nuestra costumbre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también se ha hecho el acto cívico en conmemoración aquí a los 94 años de creación de la comunidad. Lo más llamativo sí era el este, que llegaron las autoridades de la ciudad de Trinidad, ha llegado el gobernador aquí a ver las necesidades de aquí de la comunidad, se dio las peticiones, se dio a conocer lo que se necesitaba acá. Es un motivo de profundo honor estar aquí ante una muestra tan grande de cultura, de etnia. Ustedes son en cada aniversario del recuerdo vivo de toda esa riqueza étnica que tiene nuestro departamento. Quiero felicitar primero a las profesoras y a estos hermosos niños que ustedes mantengan viva nuestra cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo destinado a extinguirse. uno, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, arriba. 1, 2, 3, arriba, 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 1, 2, 3, dejamos la presa, ahora nos levantamos. ¡Hagan ya, coíjale! ¡Limbre! Realmente hoy día he quedado maravillado con esa muestra de ancestro cultural, de etnia, cultura, lengua. Eso deben hacer todas nuestras unidades educativas desde la infancia, mantener su lengua original, originaria, sus danzas autóctonas. Realmente hoy me voy motivado con toda esta fiesta sirio-no. Felicidades a Ibiato y que Dios me los bendiga y sigan así unidos para siempre. Orgulloso de ser sirio-no de acá y estamos festejando nuestro 2 de agosto, nuestra fiesta patronal, como lo dicen. Bueno, estamos orgullosos por eso y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Estamos celebrando la fundación de Ibiato y del colegio de Ibiato. Estamos muy agradecidos con la presencia de ustedes, porque quien se llama el colegio de Ibiato fue uno de los fundadores de la comunidad. De unos minutos saldrá el reche de toro. ¡A la Pernici! ¡Ya Pernici! ¡Aplausos! El programa entre culturas y aves Queremos agradecer al programa entre culturas a nivel nacional que siempre está en el canal 7 Bolivia TV Dirigirme a todos mis hermanos indígenas y no indígenas a mi país Bolivia A todas las autoridades, estamos ahora en este momento de fiesta en nuestra comunidad Y gracias a estos hermanos que han venido para poder mostrar Y también dirigirnos a ustedes Estimados hermanos, estamos aquí siempre unidos los sirios Siempre firme, luchando por el desarrollo de nuestro pueblo Muchas gracias Entre culturas Estar aquí reunida hermana de diferentes comunidades Entre pueblos Entre culturas Una comunicación al servicio de nuestras comunidades Con el impulso de las organizaciones de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia Mucho más afro que muchos